para todos. Vamos a contarles primero tu historia. ¿Sos médica? ¿Especialista en qué? Soy médica, hice la residencia en clínica, después hice diabetes, después hice investigación. Me la pasé estudiando muchos años, como todos los médicos que vamos formándonos. Y bueno, después terminé finalmente con mi primer emprendimiento, que es una institución que hace ensayos clínicos. Y bueno, a partir de ahí estuve muchos años invitando a los pacientes. Como ustedes saben, los ensayos clínicos son la única forma que tiene la ciencia de investigar y crear nuevos y mejores medicamentos para todos. Y los ensayos clínicos necesitan voluntarios, pacientes que quieran participar. Y la gente no se entera. No. Nadie se entera que existen esos ensayos. Y mucha gente, inclusive, cuando recibe un diagnóstico de alguna enfermedad, empieza a googlear, a investigar, ¿no? Y no sabe cómo llegar a entender mejor lo que le pasa y cuál es el mejor tratamiento. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esto? ¿A vos te diagnosticaron con qué enfermedad? Bueno, mirá, es una enfermedad muy, muy rara. Se llama síndrome de Louis Sammer. Ni yo la había leído nunca en los libros. Mirá vos. Es muy loco. La prevalencia es uno en un millón. Primero te mal diagnosticaron. Sí. En realidad no me mal diagnosticaron. Muchas veces las enfermedades raras tardan mucho tiempo en diagnosticarse porque realmente es difícil el diagnóstico. Pasé por muchos médicos. Muchos médicos me dieron por la primera... El primer diagnóstico fue una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica con todo lo que eso lleva. Durante un año yo también me había diagnosticado eso porque era una enfermedad muy parecida. O sea que fue un año tremendo. Tremendo. Un año en el que creíste que tenías ELA, que te pusiste a investigar sobre ELA, que creíste que había arrancado ese camino. Exactamente. Imaginate siendo médica, sabes todo lo que te va a pasar. Exacto. Y estando tan cerca muchas veces de la muerte y de las cosas trágicas, uno dice, bueno, por algo me pasan estas cosas, ¿no? No me puedo quedar así, no me puedo quedar con esto. Aún en ese momento empecé a pensar en ayudar a la gente en algo. ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue buscar un ensayo clínico donde participar. Y yo había trabajado en eso muchísimos años. Y ahí me di cuenta que para cualquier persona de a pie, cualquier ciudadano, cualquier doña Rosa, que no tiene ningún conocimiento técnico, eso era misión imposible. Saber dónde buscar un ensayo clínico. Y mucho más difícil conectarse con un investigador. Tantas veces, ¿no? Estamos aquí tratando de ayudar a padres o a personas, a pacientes que están queriendo hacerse algún tratamiento con células madre, con esto, con lo otro, en algún lugar del mundo. Algo que creen que les puede funcionar. Estos son los ensayos clínicos también. Exactamente, exactamente. ¿Cuál era mi angustia en ese momento? Yo digo, si yo no me puedo enterar, sé inglés, sé dónde buscar, sé lenguaje técnico. ¿Qué hace la gente? No tiene la oportunidad de encontrar esa información. ¿Y esta plataforma cómo es? ¿Cualquier persona puede entrar? Cualquier persona, un ensayoparamí.org, la gente pone su enfermedad y lo que hace la plataforma es listarle los ensayos clínicos que se están haciendo en su país. Hoy estamos en nueve países de Latinoamérica contando esto, pero no solo en la plataforma, sino en las redes. En las redes y es una gran... Y hoy, mira, para que tengas una idea, llegamos por mes en Latinoamérica a 30 millones de personas. 30 millones de personas están enteradas al menos que hay un ensayos clínicos. Claro, porque los ensayos clínicos necesitan de voluntarios y los pacientes necesitan de ensayos clínicos para que justamente se pueda avanzar en la investigación de las enfermedades. De hecho, ELA es una enfermedad que no tiene demasiada investigación hecha porque no son tantos los casos en el mundo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa? Acá hay dos cosas. Uno quiere participar de un ensayo clínico porque muchas veces es una esperanza, una oportunidad. Nadie en un ensayo clínico nos puede decir que esa medicación que se está investigando te va a funcionar. Pero es una esperanza y siempre se supone, se hace un ensayo clínico porque la droga que se está investigando se supone mejor que la que está... ¿Y qué pasa con los efectos adversos? ¿Qué pasa con la gente que decide participar y tiene miedo porque dice, bueno, pará, soy la primera que está participando de esto, no sabemos qué va a pasar? Por supuesto. Pero, a ver, efectos adversos tienen todas las medicaciones. ¿Qué pasa en los ensayos clínicos? Pasa por distintas fases. En las fases donde participan pacientes, son fases más avanzadas donde ya se tiene información de los efectos adversos. Pero, ¿qué pasa? Hay efectos adversos que aparecen en uno cada 100.000 personas. Y muchas veces no aparece ese evento adverso hasta que participan miles y miles de voluntarios. Claro, exactamente. Eso se le informa al paciente antes de ingresar, se le informa. Hay muchos criterios de inclusión y exclusión en cada uno de los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque es para cuidar la seguridad de esas personas. Es lo primordial. Hay comités de éticas, hay médicos que todos, todos, permanentemente, en el día a día, están cuidando la seguridad de ese voluntario que está participando. O sea, que es algo seguro. A ver, seguro es difícil esa palabra porque ningún medicamento, cuando todos los que tomamos medicamentos, todos tenemos esos medicamentos. Sí, pero no es un invento de alguien que se le ocurrió y está probando como con un ratón, digamos. Por supuesto. Lo más importante, por eso digo, es la seguridad. Hay médicos, hay una estructura enorme, permanentemente cuidando, no solo a ese paciente en particular, sino a todos los pacientes del mundo que participan en ese estudio, porque se va estudiando estadísticamente qué está pasando. Doctora, ¿cómo se maneja la divulgación científica en este tipo de plataformas, teniendo en cuenta que la gente tiene el primer diagnóstico? Claro. Y lo primero que hacen, en lugar de ir al especialista, es ir a Google. Totalmente. ¿No? Y buscar. Y muchas veces nos topamos los periodistas con que vienen a decir, hay que juntar un millón de dólares para hacer tal tratamiento en tal lado. Y a lo mejor acá también hay terapias que son similares en la Argentina. Bueno, me encanta, me encanta esa pregunta, porque a mí eso me pone muchas veces mal y me angustia, porque algo muy importante que tiene que saber todo el mundo, los ensayos clínicos son gratuitos para la gente. Un paciente no tiene que pagar absolutamente nada, al contrario, hasta le tienen que mandar un remis o algo a la casa, porque no puede... Hoy es el día del voluntario, ¿no? Hoy es el día del voluntario. Internacional del voluntario, exactamente. Sí, por eso estamos haciendo también esta entrevista. Agradecemos a todos, ¿no? Los voluntarios. Y yo estoy acá gracias a todos los voluntarios que pusieron su cuerpo también y participaron en la medicación que hoy estoy tomando yo, y por eso estoy acá. O sea que vos lograste conseguir un tratamiento para tu enfermedad tan rara que no, a través de estos ensayos. Algo así, porque los ensayos clínicos, sí, se hizo un ensayo clínico para la droga que hoy estoy utilizando, donde participaron los voluntarios. Es una medicación que se hizo, ensayos clínicos para otra enfermedad, que es un linfoma, que es como el cáncer en la sangre. Y se descubrió que servía para eso. Y se descubrió que sirve para mi enfermedad también. Qué importante que es esto. Qué importante el diagnóstico, correcto, ¿no? Porque vos te habían diagnosticado, Ela, y ahora podés saber cuál es tu enfermedad, ¿no? Y eso también lo podemos, digamos, ingresar. Ahora, yo puedo ingresar y si no es la enfermedad que tengo... Bueno, eso también, nos consultan un montón. Para ingresar a la plataforma y buscar ensayos clínicos necesitamos un diagnóstico certero. Correcto. ¿Sí? Entonces, siempre primero el diagnóstico. Y hay mucha gente que está buscando un diagnóstico y también nos escribe. Y hay que seguir buscando. Eso sí, es muy importante. Las enfermedades raras están medidas y tardan entre uno a veces dos años en diagnosticarse. Mariana, ¿sabes que la semana pasada tuve la suerte de conducir un evento donde Georgina ganó el premio entre más de 170 postulantes, una investigación. Justamente este proyecto ganó entre más de 170 inscriptos de todo el país. Se llama Idiatón Salud 2023. Y justamente en su agradecimiento, ella mencionaba también la cuestión de las mujeres, ¿no? Bueno, recién lo hablábamos y hablábamos de la importancia de visibilizar el hecho de que haya mujeres participando en la ciencia, que es un espacio muy, pero muy masculinizado. Entre otras cosas porque muchas veces nos dedicamos a la otra tarea que elegimos, que es la de maternar. Entonces, es muy difícil compatibilizar estas dos situaciones. Recién hablábamos y me decía que menos del 1% de las personas que forman parte de la comunidad científica y que además se dedican, como hace Georgina, a emprender, ¿sí? Más allá, digamos, de, por ejemplo, trabajar en la parte académica, emprender en la ciencia, menos del 1% son mujeres. ¿En serio? Es tremendo, es tremendo. A mí es un tema que me apasiona, ¿no? Porque realmente tratamos de contarle a otras mujeres que vienen de la ciencia, que quieren emprender, que se puede hacer. Yo tengo un montón de hijos, tengo una familia ensamblada y tengo seis hijos. Y entonces, una mujer todopoderosa, todo lo puede, qué bien, pero distinto, organizada. Yo no pongo un perro adoptado, seis hijos. Sí, porque digo, siempre digo lo mismo, ¿no? Es, se puede cuando uno comparte la pasión por lo que hace, ¿no? Se puede, se puede porque además le estamos dando una enseñanza hermosa a nuestros hijos. Yo tengo mujeres y entonces también estas mujeres es un ejemplo para ellas. Mamá puede hacer lo que le gusta y además los puede cuidar.